Esta es la fábrica Las Donnelly Madigraf, estamos en el parque industrial de Garín. Nosotros hacemos todo lo que es impresión de revistas, folleterías, volantes. Nosotros hacemos manuales, hicimos cuadernos para donar, los colegios. Nuestro rubro es ese, es el gráfico. Nosotros somos gráficos, estamos frente a la Ford. Y la empresa, hasta tres años, nosotros, la cooperativa, estamos gestionando todos los trabajadores. Así que, esto es Madigraf. Madigraf es una cooperativa de trabajadores que avanza. Nosotros veníamos a trabajar un lunes, nos encontramos con un 0800 en la puerta, donde decía, bueno, lo que cerrabas, Donnelly cerraba sus puertas, ha dejado de operar acá en Argentina. Bueno, me acuerdo que fue un día lunes, de ahí empezó todo, ¿no? Es una fábrica muy grande, una fábrica muy grande, una fábrica, fíjate que era Donnelly, era la primera multinacional en Latinoamérica, junto con Workcolor, otras gráficas, cuadráficas. Los administrativos, supervisores, gerentes y demás, se fueron, y la mayoría de los 200 trabajadores que quedaron eran maquinistas y operarios. Del área de preimpresión no queda absolutamente nadie. O sea, era un sector donde habían entre 30 y 40 personas, entre los tres turnos, que sabían manejar todos los programas, todo eso, y no quedó nadie. Ahí es donde entraron el rol de muchos docentes, personal de la UTN, distintos trabajadores que nos dieron una mano, acá hay compresores recomplejos, cosas muy complejas que nosotros nunca las entendimos y las pudimos entender, pero gracias a gente que se solidarizó con nosotros, y que se solidariza todavía. Yo trabajaba en una gráfica y tenía experiencia en la administración, así que me conocí a los compañeros de la Bordó y me preguntaron si podía venir a darles una mano y vine. Y entonces, con otro compañero más, que es diseñador gráfico, y alguna ayuda de compañeros que vinieron a darles una mano, desciframos cómo funcionaban los programas, cómo funcionaban las máquinas, y lo empezamos a sacar adelante. Y ya te digo, no tendremos el mismo volumen que Donnelly, pero hacemos las mismas cosas que hacíamos con Donnelly. En la provincia de Buenos Aires presentamos un proyecto de expropiación en agosto de 2014, y ahora que se expropió, la fábrica es adjudicada en propiedad a la cooperativa. Obviamente lo que tenemos que esperar es que el Estado finalmente realice el pago de la indemnización de la expropiación. Lo que logramos es que tengamos mucha más estabilidad para conseguir más trabajo también, porque cualquier cliente que venga, nosotros ya conseguimos la expropiación de la fábrica. Entonces te da estabilidad legal y te da estabilidad para poder conseguir otro trabajo. Actualmente, ayer también fuimos al juzgado, ahora con los jueces, donde nos siguen reteniendo un 10% de la producción, que esto para nosotros es mucho. Son más o menos 350.000 pesos por mes que nos saca el juzgado. Nosotros ya le hemos solicitado muchas veces que obviamente dejen sin efecto el porcentaje, y ahora con la expropiación, bueno, estamos a días de que la Cámara de Apelaciones resuelva en ese sentido. Yo formo parte de la Comisión de Mujeres. La jugoteca es un proyecto de la Comisión. Hoy por hoy la jugoteca está abierta los miércoles y los viernes, hasta que se pueda lograr un subsidio que estamos pidiendo para que el Estado se haga cargo del sueldo de los docentes y se pueda abrir de lunes a viernes en los turnos de turno mañana y turno tarde, que serían de 6 de la mañana a 10 de la noche. La fábrica funciona. Hoy estamos siendo las principales revistas del país. O sea, no es poca cosa. Tendremos problemas internos, como creo que en todos lados pasa, y hoy se nota peor, vamos a decir, porque al no haber jefes ni nada, o sea, lo resolvemos toda en la Asamblea y lo resolvemos todos nuestros trabajadores, porque laburamos acá y tenemos que sacar el pan para nuestra familia. Los trabajadores saben bien cómo gestionan una fábrica, pues lo hacen todos los días, y no importa que no haya patrones, no haya gerentes, porque ellos se pusieron al hombro la producción de esta fábrica y vos verás que tras tres años sigue produciendo y con mejor calidad que cuando estaba la patronal. Nosotros como trabajadores podemos sacar adelante esto, porque somos los que venimos todos los días a trabajar, y un patrón, la verdad, que nunca está trabajando, nunca está en una línea de máquina, porque no pasa en ningún lado. O sea, que a pesar de todas las complicaciones que tenemos, porque ninguno de las competencias que hay dando vuelta quiere que esto funcione. O sea, es una fábrica de trabajadores que funciona. Una vez que haya demostrado eso, que el Estado se haga cargo proveernos de trabajo y ser proveedores privilegiados del Estado, ya que el Estado manda a imprimir a un montón de gráficas todo lo que nosotros hicimos gratis, solidariamente, con un montón de escuelas de la zona, para demostrar que queremos poner la cooperativa de servicio a la comunidad. que no es nada fácil, entonces, por ese lado, te puedo decir que a nosotros nos cambió bastante la vida, bastante, bastante, para bien, ¿eh? Será menos guita, será esas cosas, pero que te das cuenta que ahí las familias te empiezan a apoyar, te empiezan a apoyar de todos lados. que no es nada fácil, entonces, por ese lado, también, me siento muy contento y muy orgulloso de los compañeros que tengo acá en la cooperativa, ¿no? Y es toda una experiencia nueva que, si bien hay alguna experiencia como Sanón u otras cooperativas, es todo nuevo y es una experiencia única. Si tengo que elegir, y elegiría la gestión obrera, ¿no? Porque somos los trabajadores que en sí sostenemos el conjunto de los trabajos y el conjunto del país, somos los trabajadores que hoy movemos todo, entonces, tranquilamente, la fábrica, se pueden ir los patrones y pueden funcionar tranquilamente con los trabajadores. ¡Gracias!